Telefónica on the Spot Services, empresa del Grupo Telefónica, líder en servicios de in-store media y marketing digital, ahora es más. Hemos aumentado nuestra presencia de 3 a 7 países abriendo en el año filiales en Brasil, México, Perú y Chile, estando todos nuestros productos disponibles a través de las operadoras Telefónica. Creemos firmemente en SERG local, creando soluciones globales para marcas globales, pero siempre aderezándolo con un sabor local proporcionado por los servicios y partners locales. Contamos con un equipo formado por 230 profesionales, implicados, comprometidos y apasionados por el proyecto. Ofrecemos servicio a más de 15.000 clientes con localizaciones ubicadas en más de 80 países. Hemos pasado de gestionar 12.000 a 26.400 puntos de servicio de Digital Signage, convirtiéndonos en la mayor empresa española del sector. Telefónica, como parte de su estrategia de ser líder en el mercado de comunicación digital, ha decidido reforzar su posición agrupando en on-the-spot las actividades de Digital Out-of-Home, servicios audiovisuales para empresas e in-store media services, con el objetivo de alcanzar el liderazgo de un mercado en crecimiento. Mejorando la comunicación entre las empresas y sus empleados, los comercios y sus clientes, los anunciantes y su público objetivo. Activamos y reinventamos el punto de venta. Llevando las capacidades del mundo online al mundo offline. Potenciando los puntos claves del ciclo de compra del cliente. Potenciamos la publicidad. Generamos experiencias corporativas únicas. Somos los socios perfectos para diseñar e implementar los proyectos corporativos basados en las comunicaciones digitales y en las últimas tecnologías audiovisuales. Y ahora, on-the-spot es más. Y ahora, on-the-spot es más. Y ahora, on-the-spot es más. Entonces, nos vemos en el momento en el momento en el momento en la mesa. ¡Gracias!